El sismo que sacudió la ciudad ayer dejó 189 muertos y cientos heridos, ello como parte del Simulacro Nacional de Sismo y Tsunami de 8 grados en escala de Richter. Tacneños participaron regularmente del ejercicio preventivo, concentrándose en el Centro Comercial Plaza Bea, donde fue el punto principal para este simulacro. Miembros de la Compañía de Bomberos y Defensa Civil realizaron acciones de rescate y recojo de muertos. A 120 kilómetros a oeste de la ciudad de Tacna, con una profundidad de 30 kilómetros, ha ocasionado los siguientes daños. En la provincia de Tacna existen 126 fallecidos, heridos 1.058. Según los datos oficiales, luego del sismo, se confirmó que el 70% de la población participó incluyendo las provincias. En la ciudad se confirmó la desaparición de 70 personas, 129 fallecidos y más de 1.000 heridos. Afectadas 5.208, afectadas 7.669 y colapsadas 6.749. Asimismo, los damnificados sobrepasaron los 50.000. En tanto, en el Centro Cívico de la ciudad, la participación fue regular, pues siendo las 20 horas, el sonido de las sirenas de la Compañía de Bomberos replicó en la ciudad, motivando la salida de los ciudadanos, quienes se apostaron frente a sus viviendas. De igual manera, institutos, academias e instituciones públicas y privadas. En Tarata, hay 24 fallecidos, 85 heridos y 2 desaparecidos. En Cantarave, 31 muertos, 72 heridos y 2 desaparecidos. Mientras que en Jorge Basadre, 8 fallecidos, 59 heridos, 3 desaparecidos. En total, la región de Tacna tiene 189 fallecidos, 1.274 heridos y 77 personas desaparecidas. ¡Gracias!